Bueno, para nosotros es un alivio escuchar una promesa de parte de Senel después de tantos feriados que hemos tenido problemas, del último feriado de carnaval que estuvimos más de 30 horas sin luz y que, bueno, nosotros nos movilizamos, fuimos los miembros de la PLA, no todos, una gran parte, nos movilizamos a Manta, hicimos una paralización, una movilización importante, llegamos a la prensa y fuimos escuchados, sentimos que José Antonio García, que es el gerente de Manta, nos ha dado una esperanza, como dices, nos ha puesto el ojo en Puerto López y después de tantos reclamos y de tantos daños que hemos sufrido y después de un terremoto que realmente para nosotros era importante empezar a recuperarnos, esto es una luz, van a ser unos meses, dicen seis meses, consideramos que hasta un año, que de pronto para la próxima temporada de ballenas pudiéramos tener ya la electricidad bien funcionando y que nos amplíen y dicen que van a tener más del 50% de la capacidad necesaria para Puerto López, así que estaremos, seremos veedores como todas las obras que hemos tenido hasta el día de hoy y estaremos ahí al pie tratando de que se nos solucione esto. ¿Les preocupa a ustedes el alumbrado del malecón que no tenemos? Sí, bueno, particularmente en mi caso, yo vivo al sur del malecón, no tenemos desde antes de fin de año, entre Navidad y fin de año nos quedamos sin luz y no hemos vuelto a tener y nos preocupa, sí, por dos cosas, primero porque la pagamos, como yo se lo comuniqué al señor García, tenemos en todas nuestras facturas y nuestras planillas de luz viene el alumbrado público y el pago que hacemos mensual y no tenemos alumbrado público. Y segundo por la seguridad, se han escuchado algunos casos de temas de seguridad que todos estamos un poco preocupados, así que ese fue uno de nuestros pedidos, que se atienda a todo el sector desde el Muella hasta el Tierra.